El día que nací, yo me hice hinchada independiente Siempre te voy a alentar, en la pichada ya quedo al frente Vaya hasta donde vaya, a todas partes me seguiremos ¡Vamos campeón! ¡Quiero! Avellaneda, Avellaneda, el campeonato de Vierta Jera Independiente de Avellaneda Buenas noches, mi nombre es Sergio Ricci Quiero saludar a Daniel Galotto por sus 54 años en el periodismo interrumpido Para nosotros que peinamos canas y lo conocemos desde años Sabemos que Daniel Galotto es una leyenda para el periodismo partidario y dependiente Así que que Daniel, te mando un abrazo grande y que sean por muchos años más Abrazo de bolsa Soy Daniel, de la peña número 168, Los Diablos de Cataluña Y bueno, Daniel, desde acá te queremos mandar la enhorabuena Por los 54 años de periodismo profesional Y mandarte un fuerte abrazo y que aguante el rojo carajo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Quería mandarle un saludo al amigo Daniel, Daniel Galotto Por todo el trabajo que desarrolla en el periodismo Por todo lo que hace en su vida diaria Por todo lo que ha contribuido con un trabajo como corresponde a un periodista deportivo Y a un periodista de género en lo que hace a la contribución a la comunidad Así que un gran abrazo a Daniel Y sus 54 años en el periodismo profesional Son verdaderamente para tenerlo en cuenta en lo que se debe hacer Muchas gracias Daniel, con todo afecto los saluda Hugo Caruso, un gran abrazo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Soy Daniel Roncoli Quería sumarme a la celebración y el festejo tan merecido De estos 54 años en el periodismo de Daniel Galotto 54 años se dice fácil Pero es una trayectoria realmente contundente, brillante, exitosa De un profesional serio, riguroso y extremadamente creativo Me sumo con un fuerte abrazo deseándole a Dani que lo disfrute mucho Y que siga regalándonos páginas inolvidables Como él hace en tantos rubros en los que se destaca Con este profesionalismo y esta calidad que antes destaqué Un abrazo muy grande, felicidades Dani Bueno Daniel, enviarte un cordial saludo Un cálido abrazo Un afectuoso saludo desde Montevideo Felicitarte por estos 54 años en el periodismo profesional Con todo lo que eso implica Los que cumplimos con esta profesión Lo hacemos muy vocacionalmente Más allá de que sea nuestro medio de vida Pero con una gran vocación Y únicamente con esa gran vocación Se pueden atravesar las tempestades que evidentemente Junto con los cielos abiertos y de pleno sol Se originan durante 54 años Así que por muchos años más Te mando un cordial saludo a la distancia Y un afectuoso saludo también para tu familia Y particularmente para tu señora Que tanto te quiere Y que bueno, que de alguna manera También ha ayudado para esta humilde ofrenda Que yo te hago a la distancia Que es de corazón por cierto Te mando un cordial saludo y por muchos años más Mi nombre es Claudio Morreci Quería dejar este mensaje de felicitación A Daniel Galotto por estos 54 años Y decir que si alguien está 54 años en el periodismo Es porque sin ningún lugar a duda Es un gran profesional Es una persona honesta Y es una persona que sabe hacer su trabajo Así que mis felicitaciones por estos 54 años Queridos amigos de la Voz Independiente Les habla Máximo Goy Y justamente ahora Estamos en el Gran Parque Central Escenario histórico Del Club Nacional de Fútbol Donde ya hubo fútbol aquí, ¿no? Desde 1930 cuando se jugó la primera Copa Mundial Después de los Juegos Olímpicos Para Uruguay tan queribles Y donde Argentina estuvo en primer nivel, ¿no? En 1924 y 1928 Bueno, 54 años en la brecha 54 años en la actividad Marcada de perseverancia De mucho talento también, ¿no? A veces se confunde Y hablamos del esfuerzo De la tolerancia A los insabores A los momentos gratos A las situaciones adversas Que esta profesión exige Pero quiero destacar La capacidad La impronta Y el talento De Daniel Galotto Así que en nombre De todos los compañeros De Radio Oriental Que festeje Estos merecidos 54 años Que lo encuentra pleno Vigente Con voluntad Con ganas Y con esa posibilidad De describir Los fenómenos futboleros Y del club de sus amores Como muy pocos Prácticamente Como nadie Arriba Daniel Un abrazo grande De todo el equipo De Hora 25 Hola Dani Acá Esteban Chiacho Saludarte muy fuertemente Por tus 54 años En el periodismo La verdad que Ya sos oficialmente Una leyenda La verdad que Hacer aire juntos Es algo que atesoro mucho Y tu amistad Es algo que significa Muchísimo para mí Dani Te mando un fuerte abrazo Felicitaciones Y por 54 años más Vamos para adelante Te mando un fortísimo abrazo Y felicitaciones Al decano rojo Es para mandarle Un gran abrazo Al amigo Daniel Galotto Por sus 54 años De trayectoria Ininterrumpida En el periodismo Deportivo de América Les habla Diego Jaffer Desde Uruguay Y que sigan los éxitos Abrazo a toda la audiencia Hola Daniel Felicitaciones Por tus primeros 54 años En el periodismo Profesional Te mando un fuerte abrazo El ex vicepresidente Primero de nuestro querido Club Atlético Independiente Y amigo Juan Torres Siempre adelante Y con éxitos Abrazo enorme Bueno Con mucho placer Por supuesto Soy José Luis Barrio Nos conocemos con Daniel Desde Mi llegada al gráfico En 1976 Y desde entonces Hemos tenido una Excelente Profesional Y respetuosa Relación Y la verdad Es que Admiro su Su persistencia Su Su tenacidad Su Su voluntad De seguir Siendo el vínculo Entre Lo que ocurre Y lo que las personas Necesitan saber Que más o menos Eso es el periodismo Así que Mi abrazo Y mi Felicitación Admirada Hacia él Hola Soy Jorge Calzoni Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda Quería enviarle Un muy cálido Saludo a Daniel Galotto Por estos 54 años En el periodismo Bueno Compartimos la pasión Por independiente Y sin lugar a dudas Alguien que Que ha sabido Sobrellevar En todo este tiempo Una larga trayectoria Una fructífera Trayectoria Así que Un abrazo Grande Daniel Para vos Para todos los que Te seguimos Permanentemente Quiero Mandarte Daniel Un fuerte abrazo Por tus 54 años En el periodismo La verdad que Una trayectoria Incomparable Es muy difícil Guardar El prestigio La coherencia Y el trabajo Incansable Durante 54 años Te mando un abrazo Soy Gustavo López Y éxitos Para siempre Por este medio Quiero Saludar Y felicitar A Daniel Galotto Por su 54 años En el periodismo Que ha sabido Honrar A nuestra profesión Con gran Actuaciones En algunos Momentos En distintos lugares Donde estuvo Trabajando Un gran abrazo Para Daniel Soy Víctor Lupo Director De la revista Mundo Amateur Hola Daniel ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mirá Te habla Eduardo Verona Te saludo Naturalmente Con afecto Por tus 54 años En el periodismo Y ya la cifra De por sí sola Dice algunas cosas Entre ellas Que Que bueno A favor de tu continuidad De tu De tu coherencia Y de abrazar Una pasión De abrazar una pasión Una pasión Una pasión Una pasión Futbolística En este caso Con independiente Y una pasión Periodística En este caso Con la profesión Ya de por sí Todo eso Implica un Valor agregado Importante Y valioso Porque Y mantener La pasión No es sencilla Pues la seguís Manteniendo Y eso de por sí Es todo un logro Y encierra Un mérito Profesional Y humano Importante Te mando Un gran abrazo Y espero Que continúes Conservando La pasión Que siempre mostrás Suerte Y un gran abrazo Para vos Cumple nada menos Que 54 años De periodista Daniel Félix Galotto Un amigo Pero aparte Un extraordinario Periodista Hombre Básico Y fundamental De la revista El Gráfico Durante muchísimos años Mi nombre es Alfredo Alegre Trabajé con él Y tuve el orgullo Siendo pasante De la UCA Que él Me señalara Como una persona Que podía trabajar En una revista De ese prestigio Y por eso Pude hacerlo allí Durante 12 años Mi respeto Mi agradecimiento Un fuerte abrazo Para el querido Denis Bueno Mi nombre es Alberto Bueno Quería Decirte Muchas felicidades Por tus 54 años De periodismo Deportivo Y principalmente Por el amor Y la pasión Que le pones En cada relato En cada comentario De nuestro querido Independiente Y bueno Vamos por 54 años más La verdad La verdad que lo mejor Para vos Y yo Yo siempre digo Que Que yo es un Procer Como periodista Partidario De nuestro querido Independiente Así que te mando Un abrazo Grande Y Muchísimas Felicidades Y vamos Y vamos por más Y vamos Independiente Bueno Este Es un mensaje Para El querido Daniel Galotto Que el mes pasado De junio Cumplió 54 años De De una carrera Periodística De alto nivel Que lo vio Involucrado Y relacionado Independiente Desde el principio Con revistas Como Correo Independiente Como programa De radio También Con Independiente De América Correo Independiente El Decano Bueno Una vida Dedicada Al periodismo También relacionada Al Mundo El 78 Cabe recordarlo Un abrazo Grande Daniel Y bueno Siempre en la brecha En pos del Periodismo Independentista Un abrazo Muy grande De parte De Tony Santos El abogado Del diablo Buenas tardes Fernando Montenegro Quería hacerle Llegar por este medio A Daniel Galotto Mi reconocimiento Y respeto A sus 54 años De Trayectoria Como periodista Que sean Muchos más Y Mi Reconocimiento Cariño Y respeto Como siempre Hacía Querido Dani Galotto Digo querido Porque son Muchos años Que nos conocemos Que compartimos Que Que hemos vivido Cosas juntos Más allá Del periodismo Pero en este momento Quiero Enviarte Un fuerte Un fuerte abrazo Por tus Primeros 54 años En el periodismo Profesional La verdad Un carrerón Y años Años De escribir Cosas De recordar Cosas De Fundamentalmente Nuestro querido Independiente O que Conocés Tan Tan Bien La historia Del club No puedo Decirte Tantas Tantas Cosas Porque sería Ahondar En lo que Mucha gente Te dijo Simplemente Dani Te Respeto Te quiero Te Te admiro Por todo Por todo lo que Hacés Y lo que Hiciste Y por supuesto Seguiremos El camino Juntos Y algo Quiero Reivindicar Ahí estaba Leyendo Días Pasados El tema De 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 la Subcomisión De De Museo Yo sé Que vos La arrancaste Yo sé Que hubo Comisiones Directivas Que no Te dieron El 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 Espacio Que deberían Haber dado Y sé Que sos Uno de los Hombres De los Pocos Hombres Y mujeres También Que conocen Tan También La historia Del club Así que Seguramente Algún día Lo lograremos ¿No? Yo te voy a Acompañar Estando Estando En lista roja O no estando En lista roja Como conducción Pero Siempre Siempre Por la Causa roja Un abrazo Inmenso Un saludo A tu familia Ángeles Que te acompaña Siempre Y vamos Por muchos Años más Gracias Chao Un abrazo Felicitarte Por tus 54 Años De Profesionalismo En el Periodismo Te deseo Lo mejor Sos Un gran Periodista Una gran Pero sobre todo Una gran persona Mucha mer Juanca Hola Soy Vito Malfitano Periodista De Mar del Plata Hoy Concejal Pero siempre Periodista Y 54 años De Oficio De Daniel Galotto Es mucho Pero Más allá De los años Es una trayectoria Que Uno Admira Porque A Daniel Lo conocí Profundamente O más O más Profundamente Cuando Fue Durante Muchos Años El jefe De prensa Del fútbol De verano En Mar del Plata Nosotros Queremos mucho Al fútbol De verano Que lamentablemente Hace cuatro años No lo tenemos Y Daniel Galotto Fue Uno De los De los Precursores Y Además Uno Lo admiró Antes Como Como Periodista En el gráfico Lo leyó Y Después Tenerlo Como amigo Fue un orgullo Es decir Después De haberlo Leído De haberlo Admirado Tenerlo Como amigo Siempre Fue un orgullo Así Que 54 años De periodismo Están Muy honrados Es decir Honró el oficio En esos En esos Años Y La verdad Es que Que Valoramos Mucho Lo que hizo Y lo que hace Siempre Con Mucha Convicción Con Mucha Generosidad Con Con Una Una manera De honrar El oficio Que hay que destacar Así que Bueno Te quiero mucho Daniel Vos lo sabes Te Admiro Y además Me honra Me honra Me honra Tu amistad Felicitaciones Por estos 54 años En el periodismo No es poca cosa Pero lo más importante Más allá de los años Es haberlo desarrollado Con Con la mayor dignidad Y Insisto Repito Honrando el oficio Abrazo grande Hola Este es un mensaje Para Daniel Galotto Soy Claudio Rudecindo Y Reconozco Que es Una de las personas Que ha dedicado Gran parte De su vida A Independiente A su realidad Institucional Y Su vocación Por ello Es admirable Así que No Y me queda Otra cosa Que felicitarlo Y agradecerle Estar en la vida Independiente Un abrazo Daniel Querido Daniel Galotto Soy tu viejo Amigo Compañero Colega Horacio Del Prado El hecho De que estés Cumpliendo Tus 54 años Con la profesión Nos da una medida De cuánto tiempo Lleva nuestro vínculo Nuestra amistad Y nos ayuda A repasar Un poco Con perspectiva Todo lo que hemos hecho En dos o tres palabras Recuerdo Pero con Con una imagen Presente Como si hubiese sido Un partido Que se jugó Esta semana Cuando nos conocimos En la revista El Gráfico Recuerdo también Que uno de nuestros Primeros trabajos Compartidos Éramos unos pibes En ese momento Hace tanto tiempo Era un libro Era un libro Que se llamaba El maravilloso Mundo del fútbol Recuerdo Los compañeros Que tuvimos Los jefes Que tuvimos Los maestros Que tuvimos En esa redacción Se me cruzan Desde allá Oswaldo Ardisone Julio César Pascuato Juvenal Los jefes De redacción Que eran Héctor Vega Donesime Adolfo Imás Ernesto Cherquis Vialo Todas grandes figuras Los periodistas Que había ahí Como el Coco Llana Eduardo Llana Los hermanos Tieri Carlos Marcelo Tieri Roberto Caroso Que se yo Hugo Freelance Maquén Oswaldo Ricardo Orcasita Que además Era Hincha de independiente Como lo son Los galotos Como lo es Tu casa Y yo Que no soy Hincha de independiente Sabes que quiero Mucho independiente Recuerdo siempre El maravilloso Mundo del fútbol Ese libro especial Del gráfico Porque a mí me tocó Ubicarlo Nada menos Que a Cátulo Castillo El gran poeta Del tango Hincha de independiente Para pedirle Que escribiera allí Unos versos Dedicados a Arsenio Erico El gran goleador Paraguayo De independiente Y del fútbol Argentino Durante Toda la historia Toda la historia Y me acuerdo Lo que era La emoción Para mí De poder Contactar A Cátulo Castillo Y me acuerdo Muy bien Que cuando le dije Bueno Me dicen acá Los jefes de redacción La dirección De la revista Que por favor Como le mandamos A buscar una factura Por sus honorarios Y yo digo No por favor Para mí ha sido Un honor Dígale a los muchachos Que muchas gracias Le agradecido soy yo Etcétera Etcétera De los grandes colegas Y maestros Que hemos tenido Aprovecho a recordar Uno especialmente Porque lo hemos perdido En estos días Que es el gran periodista Que fue Aldo Proyecto Un tipo que Entre otras cosas No se le ha reconocido Lo muy bien Que escribía Porque él Desde que era joven Esto siempre lo contaba Yo siempre fui jefe Él empezó En el diario Teocrónica Y ya mandaba Entonces el que es jefe Le dice Andá y así A los otros Le dice Andá y así Tal nota O le dice A los otros El título de esta nota Va a ser tal O va a ser tal otro Pero él queda Un poco relegado En la función De escribir Y Proyecto Era uno Que escribía Muy bien Yo fui compañero De él En la revista Goles Siempre fue mi jefe En la revista El gráfico En el diario Tiempo Argentino Donde estábamos En secciones distintas Pero estábamos muy cerca Y él lo llevó A Osvaldo Arrizones A tiempo Argentino Entre estos grandes Maestros Y amigos Que hemos tenido Y que ya no están En la mitad De los casos No quiero dejar De nombrar Daniel Galotto A Roberto Perfumo Porque ahí Compartimos nosotros Como compartimos El gráfico Daniel También compartimos En la Secretaría De Deportes De la Nación Y yo recuerdo Que Roberto Me convocó Para que lo ayudara A hacer la cuestión De prensa Y de comunicación De la Secretaría De Deportes De la Nación Y yo Como hice toda mi vida En periodismo Salvo cuando Tuve que organizar Un equipo desde cero Yo no llevé a nadie Yo dije No, no Acá nadie Que no venga nadie Porque me parece Siempre una cuestión De respeto A los jugadores Que ya están A los periodistas Que ya están ahí Rompiéndose el alma Quién sabe desde cuándo Yo siempre soy partidario De no incorporar a nadie Pero vos fuiste Una excepción Por una simple razón Que a mí me parece Que te enaltece Y que por eso Yo lo quiero decir Te lo he dicho Alguna vez Y me parece Como que vos Lo dejabas pasar De largo Que es que El que quería Que vos estuvieses ahí Era Roberto Perfumo Nada menos Que el gran mariscal Perfumo Me decía No, no Pero yo quiero Que Daniel Este Y yo No me negué Ni mucho menos Automáticamente Te llamé Porque yo sabía Que vos jugás Vos naciste Con un don Que es entre otros El don de la organización Vos sos un gran Cinco armador Un gran ocho De juego Entonces Ahí solucionaste Un montón de cosas El otro tipo Que entró A la sección Pero que no había A la sección De comunicación O de prensa De la Secretaría De Deporte Fue El flaco Solari Rodolfo Solari También por pedido De Roberto Perfumo Y yo no me puse Ni mucho menos Yo celebré Que dijeran Bien el flaco Solari Porque Solari Era uno de esos Fotógrafos Como la mayoría De los fotógrafos De Atlántida Que sacan la foto Interpretando el mundo Es decir Son grandes artistas Y son grandes filósofos De la fotografía Hay un montón Para enumerar Pero de los viejos maestros Te recordaría Como siempre A Ricardo Alfieri Y a Antonio Legarreta Que eran un poco Los dos Líderes Las dos grandes Referencias del tema Así que bueno Daniel querido Te mando El abrazo muy grande Estoy brindando con vos Y seguimos en contacto Yo creo que también Una cosa que nos enaltece A nosotros Como gomías Como amigos Es que han pasado Todos estos años Medio siglo Viejo Medio siglo Y nosotros seguimos Vinculando Y seguimos Bueno Haciendo lo que podemos Cada vez que Nos pica cerca Un balón Aunque sea en la placita Con el bastón Y con la renguera Agarrás Y la devolvés Como si tuvieses 15 años O 10 U 8 Y reciente Estuvieses vinculando Con la pelota Abrazo muy grande Daniel querido Para vos Para tu familia Y bueno Dentro de otro medio siglo Nos vemos Y seguimos brindando Chau Estimado Daniel Quiero hacer llegar Desde Venezuela Desde lejos Un saludo Por estos 54 años En el periodismo Junto con la admiración El respeto Por el trabajo Que hizo En todo este tiempo Honró la profesión Con responsabilidad Con ecuanimidad Con ecuanimidad Y con compromiso Así que Que pase bien Estos días Con los suyos Un abrazo Oscar Laborde Es el que envía Desde Caracas Este mensaje Hola Daniel Te habla Ricardo Pesaño Quiero Saludarte Enviarte un fuerte abrazo Muchas felicidades Por estos 54 años De periodismo Pero No solamente Por tu título De periodista Sino por la calidad De persona Y de todo lo que Comentarios Que haces De todo lo relacionado Con diversas Actividades Y en especial Por todo lo que sabes Del Rey de Copas Te mando Un abrazo grande 54 años Cumpliste De profesión Daniel Qué suerte tuve De haber compartido La mitad De los 54 años Que cumpliste En junio Contigo En el gráfico Te acordás De los mundiales Daniel 54 años Me parece mentira Tan jovencito Que eras Y que sos Y para mí Fue un honor Poder compartir Esos años Y seguir Compartiendo El tiempo De los sueños Que entonces Enarbolamos Y ahora Realizamos Soy Ernesto Cherquis Vialo Daniel Querido Te mando Un abrazo Enorme Y que Dios Te bendiga Cuanto menos Por otro Medio siglo Desde Villaverde Del Río Sevilla Andalucía España El amigo David Sánchez Espinosa Nos dijo Daniel Galotto Mi más sincera Enhorabuena Por tus 54 años En el periodismo Profesional Saludos En la distancia Desde España David Sánchez Espinosa Director De Villaverde FM Villaverde Del Río Sevilla Andalucía España Desde Montevideo República Oriental Del Uruguay El periodista Jorge Croza Nos dijo Estimado Daniel Galotto Es gratificante Saber que cumplí 54 años En el periodismo Profesional Una tarea Plena de éxitos La felicitación Va con muchísimo gusto Desde El otro lado Del Río de la Plata Que no Nos separa Sino que nos une Como una gran Familia De argentinos Y uruguayos Te envío Mi saludo Y el abrazo fraterno De un amigo Más que un colega Desde Montevideo Uruguay Jorge Croza El primer día que nací Yo me hice hinchada Independiente Siempre te voy a alentar Esta pinchada De aquella gente Vaya hasta donde vayas A todas partes Me seguiremos Vamos campeón Quiero Quiero Avellaneda Avellaneda El campeonato De viernes Que era Independiente De Avellaneda Que era Vivo de la Iglesia Que era Gracias.